FECUP y TEX, organizaciones dedicadas a la ejecución de proyectos industriales en obras civiles, ingeniería, construcciones, montajes electromecánicos, mantenimientos y automatizaciones en plantas industriales de procesos, refinación y petroquímicas. Que lleva más de 23 años de experiencia y grandes clientes en nuestros portafolios. Siendo la mejor carta de presentación de FECUP y TEX. Las organizaciones disponen de infraestructura, tecnología y recursos adecuados para la realización de proyectos. Los procesos y servicios son diseñados y pensados en la satisfacción del cliente. La responsabilidad social es fundamental para nosotros. Fomentar la integración y las ayudas sociales a las comunidades de las regiones, un objetivo principal. FECUP y TEX también están del lado del medio ambiente, implementando el uso de nuevas tecnologías alternativas emergentes en la industria en pro de cuidar nuestro ecosistema. Al igual que el compromiso con el medio ambiente, estamos comprometidos en todos nuestros procesos y en la búsqueda de una mejora continua. La seguridad y la salud son factores que FECUP y TEX tienen en cuenta en cuestión de prevención y control de accidentes y enfermedades profesionales. Nuestra visión es tener un constante crecimiento humano, corporativo, financiero y social, con proyección industrial hacia posibles alternativas de mercado. Fortalecerse aún más en tecnología, infraestructura y logística. Continuar con calidad en los servicios que presta. Consolidarse localmente y proyectarse a nivel nacional con la perspectiva de impulsionar en mercados internacionales en el mediano y largo plazo. La certificación de calidad ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001 y el RUC de CCS, Consejo Nacional de Seguridad, nos respaldan como compañías que cumplen con todos los requerimientos técnicos y humanos. Nuestras sedes se encuentran en Barranca Bermeja, Santander y Bogotá, Colombia. Nuestras sedes se encuentran en Barranca Bermeja, Santander y Bogotá, Colombia.